A la hora de la tarde ya las pasaré un globo al mes. Pues vamos a empezar con la primera ponencia que además promete ser muy interesante porque va a rescatar las enseñanzas de un gran maestro como fue Platón en relación a nuestro mundo actual. Como decían nuestros ponentes, la filosofía es algo vivo, dinámico y que trasciende el tiempo. Se titula La carta séptima de Platón y su aplicación en la actualidad y correrá cargo de don José Osuna Expósito. Don José Osuna es experto en administración y dirección de empresas con la especialización en implantación de sistemas de información e inteligencia competitiva. Máster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo y Especialización en Derecho Diplomático. Es asimismo director institucional de las cátedras internacionales Gestión para la confianza desde la ética y los valores y Creación, Innovación e Impacto para el Emprendimiento de Hoy y Mañana del Campus de Excelencia Universitaria en la Universidad de Valencia y Universidades Internacionales. Preside además el Club Unesco para la Protección del Patrimonio Inmaterial. Cuando me invitaron a hacer esto me puse un poco temblando porque dije que hago yo que no soy un filósofo en un centro de filosofía que trabaja la filosofía. Pero con el tiempo, en la medida que hemos ido trabajando en todo lo que es la protección del patrimonio inmaterial nos hemos dado cuenta realmente que hay una base real, filosófica que fundamenta cualquier trabajo de lo que estamos haciendo. Puedo hablar con la experiencia que nuestra querida mantenedora ha dicho en el trabajo, particularmente llevo una vida que empecé desde el mundo de la empresa, me pasé al mundo de la cooperación y ahora estamos en el mundo de lo que se llama desarrollo humano. Y con el tiempo te das cuenta que llegas a las mismas conclusiones que Platón. Platón es una persona idealista como muchos de nosotros que quiere cambiar, que quiere modelizar la forma de actuar en la vida pública y nosotros desde el club decíamos bueno, como nosotros que tenemos la suerte de estar en diferentes entidades tanto público como privadas, como podemos tangibilizar toda esa necesidad que tenemos de que las cosas se hagan bien sobre todo en esta época de hoy en día que parece que todo está patas arriba parece que nada funcione y que no puede funcionar. Empezamos a trabajar con un departamento de la Universidad Politécnica de Valencia y con otro de la Universidad de Valencia pero especializado en ética y en valores y era el departamento de administración de empresas lo cual era muy interesante, decía bueno, ¿cómo podemos aplicar la gestión desde el punto de vista de la ética y de los valores? Y en ese camino nos montaron un curso que seguimos lleno todos los lunes desde hace un año donde un profesor nos da una obra diferente a algún filósofo en ese momento cayó en mi mano la carta séptima de Platón y dije maravilloso, ¿no? porque iba directamente vinculado al trabajo que estamos haciendo que os explicaré un poquito más adelante de cómo vemos nosotros que se puede gestionar tanto las entidades públicas como las entidades privadas pero desde un punto de vista que se ha perdido hoy en día que es la confianza ¿cuántos de ustedes confían en los líderes públicos? ¿pero y en los privados, en las ONGs, en las fundaciones? claro, hemos perdido la confianza claro, Platón hace una exposición magnífica de su experiencia en ese mundo cuando intenta ver de qué forma puede cambiar la gestión política en sus años y llega a la conclusión de que no se puede hacer pero nosotros creemos que sí se puede hacer se puede hacer porque con ganas se puede hacer entonces, bueno, yo lo que he intentado es decir bueno, voy a coger la carta séptima en mi modesta opinión porque aquí hay grandes personas que conocen la filosofía y desde luego no se me va a ocurrir sentar cátedra en ninguna de ellas pero sí que voy a hacer una exposición clara de cómo nosotros hemos cogido esa carta la hemos desmigajado y la hemos tangibilizado en lo que ha dicho muy bien la mantenedora en una cátedra internacional para gestionar líderes públicos y privados entonces, Platón tiene tres ideas fundamentales la importancia del conocimiento y eso es fundamental por muchos motivos yo creo que más allá del conocimiento más allá de estudiar es la experiencia y creemos que la combinación de la experiencia y ese saber es el conocimiento en realidad entonces, el conocimiento es fundamental en la medida que nos hacemos mayores vamos a tener más experiencias y lógicamente tenemos una capacidad mayor de poder responder ante cualquier situación luego habla de la unión del saber con la política es decir, ciertamente o antiguamente los políticos realmente eran de base eran gente que tenía sus ideales hoy en día las cosas se han cambiado quizás hay muchos políticos que por defecto del sistema o por defecto de cómo se está desarrollando la política actual pues están liderando elementos o procesos pues porque tienen que estar no por lo que valen o por lo que saben sino porque sencillamente han estado ayudando en la política a su partido político y el partido la única forma que tiene de poder pagarlo es con un puesto claro, eso no significa que tengan la capacidad de poder gestionar y eso no es criticable es que no hay otra forma o no se les ha ocurrido otra forma de hacerlo porque han perdido la esencia en lo que significa ser un político el político se debe al ciudadano y tiene que tener un saber esa unión del saber con la política que asciende mucho más allá de esas palabras que escuchamos hoy en día que parece que sea la solución al problema esa tiene una base realmente muy 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 fundamentada en toda la enseñanza de Platón y luego por último la justicia como sustento de la vida individual y colectiva pero una justicia que no tiene nada que ver con las leyes ustedes saben mejor que yo que por desgracia también hoy en día la legislación está condicionada por la política y la política de hecho ha llegado a todos los poderes al ejecutivo, al ejelectivo, al judicial es que esa justicia que se puede basar en el conocimiento y con no saber ha desaparecido y lógicamente ese es el error que tenemos hoy en día en nuestra sociedad entonces partiendo de esas tres ideas fundamentales la carta séptima de sentido que tiene de su obra es que se basa fundamentalmente en esperanzas políticas de su juventud y quién de aquí no ha tenido no ha tenido esa esperanza de poder cambiar el mundo o sea, Platón era igual que nosotros en realidad lo que pasa es que tenía más tiempo que nosotros porque nosotros no tenemos tiempo para pensar y luego tenía la posibilidad de rodearse de personas que sabían y que estudiaban entonces claro, todo eso le trae después con toda esa ilusión como a todos nos ha pasado que de repente se cae del árbol y te que desencanto no puedo cambiar esto es imposible no existe armonía social no existe armonía política entonces toda su obra todo ese sentido a nivel personal entendemos que Platón se decepciona y que no evoluciona mucho más allá fragilizando luego la verdadera naturaleza de la justicia solo se revela el que ha armonizado su arma con ella y bueno, yo no sé cuántos de ustedes de aquí están desarrollando su aprendizaje su formación con Acrópolis nosotros les podemos decir que basa precisamente todo lo que es la conciencia del alma en el conocimiento y en el aprendizaje nosotros lo que sí que hemos entendido es que cada cultura ancestral de la que estamos trabajando tiene unos valores que son similares a todas ellas ustedes cogen cualquier cultura ancestral y las cogen encima de la mesa y verán que lo único que cambia son las costumbres pero las costumbres que vienen condicionadas normalmente por donde están situadas pero los valores fundamentales de la sociedad la familia el respeto el respeto a los antepasados el respeto a los dioses todo eso es igual en cada una de ellas entonces esa formación que se recibe y que solamente recibe el alma y no la recibe la cabeza no la mente esa es la verdadera justicia al final y luego es una espontánea explosión de luz solo alcanza unos pocos es decir la trascendencia que no tiene nada que ver con el esoterismo ni con el holismo la trascendencia cuando una persona es capaz de verse de la tierra y de tener ese equilibrio a todos los niveles y armoniza su vida tanto terrenal como espiritual en ese momento es cuando ves la luz y es capaz de poder realmente empezar a trabajar alrededor de tu entorno es un buen ejemplo también porque Platón lo que dice es que el que vive en una ciudad o que vive en un entorno tiene que de alguna forma hablar o denunciar que es lo que está pasando pero claro lo que él dice que ojo no hablemos con ligereza o sea no quiere decir que si vemos a alguien que está robando tenemos que denunciarlo porque a lo mejor viene a acompañarnos y tenemos un problema sino cuando se denuncia algo hay que hacerlo de una forma mucho más pausada meditada porque tenemos que ver realmente qué es o por qué está sucediendo esa situación evidentemente no hay que ponerse en peligro de muerte porque si nosotros denunciamos algo y al final nos matan pues no sirve de nada no mártires ya ha habido muchos en la historia y no creo que sea el momento de más mártires luego no se debe emplear la violencia contra la propia patria no le voy a decir nada nuevo que ustedes lo sepan y luego hay que hay que mantenerse tranquilo y rezar rezar a los dioses y los dioses no son los dioses solamente que que conocemos sino los dioses pueden ser pues los dioses de la naturaleza los dioses pueden ser nuestros ancestros pueden ser nuestros antepasados de eso habla Platón habla un poco de esa convergencia de conocimiento espiritual cuando habla de rezar la modernidad de su planteamiento viene por dos interrogantes fundamentales que hay que hacer para que lo público no deteriore lo privado que hay que hacer para que eso no se deteriore en realidad no hay que hacer nada nada más que formarnos es decir si estamos muy equivocados y pensamos que que los poderes públicos corrompen los privados puede ser un ejemplo es cierto pero al final ustedes saben mejor que yo que cualquier institución sea público o privada se mantiene por la esencia de que la gobierna luego si aquel gobierno está bien formado difícilmente puede influir en la otra institución que trabaje de forma inadecuada y luego cómo hay que vivir para que la sociedad no corrompa al individuo que eso es más complicado imagino sobre todo el individuo más allá de eso yo recogí de Aristóteles esta pregunta que creo que que fundamenta quizás el eje del porqué de todo es decir ¿por qué enfermedad arrastra la vida histórica la sociedad para que siempre exista en ella el dolor la miseria y la violencia? ¿por qué pasa siempre esto? ¿alguno de ustedes tiene alguna alguna idea de por qué? yo puedo abrir el turno de preguntas así en directo porque luego no voy a estar así que algunos de ustedes piensan por qué cuál es la enfermedad que arrastra esto el egoísmo el egoísmo la insatisfacción qué fácil ¿verdad? los pecados veniales son más o menos así no en realidad es eso es la insatisfacción estamos insatisfechos de todo ¿pero por qué? porque tenemos demasiadas necesidades nos han creado demasiadas necesidades porque no estamos realmente bien formados porque no tenemos equilibrado todos nuestros aspectos que rodean a ser humano quizás ¿no? eso es parte de la base de la formación que no nos ha diseñado que antiguamente se hacía yo no sé si ustedes recuerdan cuando en el instituto te enseñaban la vida de los de Platón de Aristóteles decían bueno se iban allí debajo del árbol a pensar y dicen qué tontería pues no no es una tontería en realidad tenían tiempo para pensar tenían tiempo para analizar y ese tiempo nosotros lo hemos perdido y de repente nos han llenado de necesidades pero hemos perdido el tiempo de poder pensar y bastante que hay entidades como Acropolis que aún dedica tiempo aunque sea una vez a la semana poder seguir formándose ¿vale? entonces realmente es una insatisfacción personal que tenemos permanente que nos lleva a mil motivaciones y a mil excusas para actuar mal y luego cuestiones más profundas cómo hay que vivir y dónde hay que vivir que ahí no voy a entrar evidentemente porque porque ni sé quién para decir cómo hay que vivir y por supuesto dónde hay que vivir lo que sí que es cierto que hay que vivir y eso sí que es fundamental nosotros en alguna de las de las de las charlas que hacemos hemos implementado lo que se llama el banco del tiempo dentro de dentro de la vida de las personas es decir si ustedes calculan cuánto cuánto se gastan para hacer cosas para ustedes y cuánto se pueden ahorrar con ese obteniendo tiempo de otras personas y dando su tiempo se darán cuenta de cuál la mitad del sueldo pueden seguir viviendo no me hablen de hipotecas altas y eso le hablo de una vida normal o sea es así es decir si yo soy psicólogo y el otro fontanero pues le pagaré los gastos evidentemente de los materiales pero podemos compartir y el tiempo vale igual para todos y el tiempo de todos es igual para la sociedad bueno situaciones como esas están validadas nosotros en Valencia en la zona de Ruzafa que es la zona más intercultural ya se está trabajando eso y se trabaja y funciona entonces no hay una fórmula exacta de cómo hay que vivir ni dónde vivir pero sí que hay una forma exacta de valorar qué es lo que va en nuestro tiempo y para que emplearlo nuestra realidad actualmente y enlaza con lo que hemos dicho es decir estamos en un periodo de transición es impresionante va todo muy rápido pero muy rápido porque de repente estábamos en una sociedad donde aparentemente lo teníamos todo y de repente nos hemos quedado paralizados sin posibilidad de crecer sin posibilidad de esperanza porque lo hemos fundamentado todo en el consumo entonces claro tenemos que cambiar rápidamente y decir bueno ¿y ahora qué hago? porque no tengo capacidad no puedo consumir ¿y ahora qué puedo hacer? algunos se retiran a la vida espiritual claro pero si no esa no es la solución esa es parte del ser humano otros por desgracia toman otras determinaciones como sabéis que están pasando con el tema de los desahucios claro al final todo esto el sistema está obligando al ser humano a cambiar muy rápidamente el problema como me decía el profesor es que no sabemos para qué la filosofía es decir para qué y dónde la aplicamos tienen un conocimiento que seguro que el profesor lo hará mucho más acertado que yo de que se puede aplicar en la vida cotidiana entonces ¿cómo nos podemos enfrentar al cambio? nosotros pensamos que con la aventura como antiguamente se hacía ¿no? la gente no se aventuraba a hacer cosas bueno pues hay que atreverse y aventurarse porque gracias a Dios tenemos ahora mismo suficiente material para tener conocimiento habrá que instruir en qué tipo de conocimiento es el válido para poder para poder hacer de tu vida una una corriente filosófica nosotros si ven ustedes esta matriz hablamos de de que hay unas necesidades extrínsecas e intrínsecas y que son de orden superior y de orden inferior es decir las intrínsecas son las que nosotros desde dentro las explicamos hacia afuera que está la satisfacción donde está la autorrealización el crecimiento y la autonomía en realidad cuando estamos satisfechos somos capaces de expresar y de expresar que estamos realizados que crecemos la gente nos ve mucho más más grandes en el sentido holístico y la autonomía es a nivel de orden superior a nivel de orden inferior esa necesidad intrínseca que nosotros obtenemos desde dentro y sacamos hacia afuera sería a través del aprendizaje con logros y competencias luego las necesidades extrínsecas a nivel de orden superior está el reconocimiento es decir nosotros una vez estamos estamos satisfechos nos gusta que nos reconozcan tanto a nivel social a nivel de estima de filiación de relación y los de orden inferior son las recompensas es decir una vez nosotros estamos satisfechos nos han reconocido ahora queremos una recompensa que pueden ser fisiológicas de seguridad de poder de resistencia esa es la base la base con la que hemos estado trabajando hasta ahora nosotros decimos bueno esa base ha traído a políticos y a tecnócratas pero vamos mucho más allá es decir todo esto de aquí cómo podemos llevarlo a otra matriz que realmente trabaje con la persona voy a pasar la transparencia para que la vean a ver es decir bueno vamos a evolucionar esa verán que la matriz tiene nueve elementos que la motivación hay una que es transitiva entonces partimos de lo que es el bien moral el bien agradable y el bien útil el bien moral desde el punto de vista extrínseco es es decir bueno al final hay que respetar a las personas desde la legitimidad desde la justicia a nivel intrínseco la virtud el perfeccionamiento la excelencia que es la adquisición de bienes morales y la motivación transitiva es el amor al final es transitivo si funcionamos así el que tengo enfrente y yo es una relación transitiva eso serían los bienes morales los bienes agradables serían el reconocimiento la satisfacción y el afecto porque son agradables al ser humano y el bien útil es la recompensa el aprendizaje y el servicio al final lo que hemos hecho es crear un bien moral basado fundamentalmente en el amor en la virtud y el respeto y en ese orden en realidad esa es la evolución que nosotros proponemos dentro de las motivaciones humanas que hasta ahora se han ido trabajando vuelvo un poquito hacia detrás entonces de Platón hay cuatro aforismos que hemos recogido que dice para ser libre hay que regirse por las leyes y que una legislación que corta la libertad no es una ley la cooperación al mal se puede cooperar al mal material indirectamente y es verdad se puede cooperar al mal sin querer y eso es una cosa que tenemos que tenerlo en cuenta y no nos tenemos que mortificar por ello sucede y es un método de aprendizaje después la confianza no se puede administrar bien si no existen colaboradores de confianza por mucho que nos empeñemos en ser personas confiables si no tenemos gente alrededor que ofrezca confianza es imposible que la cosa funcione y luego no cesan los males hasta que no existe un ejercicio por parte de los filósofos o personas que alcanzan la filosofía por ejemplo este este ejemplo de Macrópolis es decir ¿de qué sirve formarse tanto si luego nadie lo recibe? nosotros decimos por ejemplo que los tibetanos son personas de alta trascendencia pero en realidad se quedan encerrados hay que ir a un monasterio tibetano para visitarlos es una pena en realidad porque es un gran conocimiento que se desperdicia de hecho personalmente y eso no lo voy a decir en boca de ninguna institución creo que es hasta egoísta es decir si tú tienes la capacidad de trascender y de estar tan seguro ¿por qué no puedes enseñar a la que tienes enfrente o al lado? entonces yo creo que ejercicios como estos en la filosofía son muy muy importantes otras sentencias que dice Platón es la legislación es igual y común para todos es inútil pretender terminar una guerra cuando los vencedores solo piensan en vengarse el temor demostrando la superioridad de su fuerza material el respeto y presentándose como personas que dominan sus pasiones y prefieren estar al servicio de las leyes es decir además de la victoria de la guerra es necesario que los vencedores se sometan a las leyes tanto o más que los vencidos pero al final cuando haces una guerra impones tus leyes las personas que están ahí no la van a hacer no la van a recoger es imposible quizás lo que hay que hacer es mimetizarse dentro del entorno para gobernar con sus leyes porque al final lo hablaba antes con los compañeros de Nueva Corp pero es decir cuando a veces decimos nosotros no creemos en la integración porque pensamos primero que es una palabra de marketing que se utiliza muy bien para ganar dinero porque se crean muchas cosas alrededor de la integración nosotros creemos en la eternidad es decir nosotros yo te respeto a ti si te conozco si sé cómo eres tus costumbres y a partir de ahí empezamos a interactuar y desde luego si tengo más feeling menos feeling si hemos empatizado antes si nos caemos mejor entonces nos integraremos mejor pero esto pasa en la familia pasa en los que tenemos al lado ¿vale? entonces de la misma forma hay que hacerlo cuando nos hace una guerra hay que entenderlos y desde ahí poder gestionarlos no dominarlos entonces yo creo que que a platón es difícil comprenderlo porque al final él dice que contra más saber de filosofía menos entender los demás por dos motivos uno porque te puedes creer que sabes más que los demás y los otros pueden pensar que eres un creído ¿no? lo digo un poco así pero es verdad yo creo que a platón no se le comprende porque a veces dice bueno pero me está diciendo esto pero luego me dice esto no, platón es muy claro en realidad platón habla de la persona entonces él dice que la teoría del conocimiento tiene cinco etapas lo que es el nombre ¿no? o sea el nombre a las cosas se le pone nombre para poder para poder de alguna forma identificarlas lo que es la definición es decir hay que cotarlo no solamente poner el nombre es decir esta está aquí aquí o sea partiendo de la base de que ellos de que las cosas son lineales no son verticales luego la imagen la imagen en realidad es la que entra por los sentidos es la con la cual visualizamos cualquier concepto que queramos proponer y luego evidentemente tomar lo real como o sea tomar real la idea es decir cualquier idea que tengamos poderla hacerla tangible vale esta la voy a pasar esta también vale y luego dice esta frase yo a mí me parece interesante porque creemos que la solución para para los problemas es la la información de la verdadera democracia ¿no? y él y él dice que oirás decir por doquier en una ciudad gobernada democráticamente que la libertad es lo más hermoso y que solo en un régimen así merecerá la pena vivir el hombre libre por naturaleza desde luego eso es lo que se dice repetidamente pero y a esto venía yo ¿no es el deseo insaciable de libertad y abandono de todo lo demás lo que prepara el camino de este régimen hasta hacer necesaria tiranía? es yo yo pienso que que fíjese que que el deseo insaciable de libertad y abandono de todo lo demás quizás sea porque hay gente que se puede aprovechar de uno cuando se abandona todo para poder dominarlo ¿no? pues quizás Platón veía eso por por su experiencia que tuvo con los 30 tiranos cuando estuvo estuvo allí yo creo que hoy en día estamos en un periodo diferente donde la gente se puede abandonarse pero tiene mucha más formación y está preparada para para ese gobierno de democracia evidentemente con líderes diferentes dice que la libertad es el principio también de la más profunda desigualdad dice porque está vacía de educación y de un justo sistema de valores dice porque permite por su fragilidad que aparezcan elementos como el egoísmo y la ignorancia y la ignorancia porque hiciera el único puente de enlace con el mundo que es la inteligencia y la insolidaridad del deseo frente a la universalidad de la razón Platón dice que el gobierno está mal gobernado y ante eso nosotros decíamos bueno vamos a plantearlo la filosofía de Platón está muy bien pero vamos a tangibilizarlo hoy en día entonces creamos lo que era la Cátedra Internacional para la Gestión para la Confianza ¿por qué? porque el conveniente y el papel clave que tienen las instituciones es fundamental y es fundamental recuperarla a través de la confianza y la salud ética de las organizaciones hay una evidente necesidad por recuperar la confianza de los líderes públicos que gobiernan desde un punto de vista ético esa era la motivación inicial que empezamos a trabajar la misión es construir el rearme ético de la dirección y el gobierno de las organizaciones mediante programas de formación y capacitación de directivos y líderes que sean capaces de generar confianza y que tengan un compromiso desde la actividad y con el conocimiento conocimiento del bien común la visión es un instrumento internacional de difundir ideas herramientas y buenas prácticas nada más no es para vender nada en realidad estamos formando personas desde el punto de vista de las tres es cambiando una de ellas que es la ética la eficiencia y la eficacia se trabajan a través de actividades que trabajen los valores humanos universales estos valores son un modo diferente de entender la gestión ¿cómo trabajamos? decimos la buena decisión que hemos dicho antes la trabajamos con las personas porque eso permite motivar a los trabajadores porque son motivaciones personales a partir de ahí trabajamos dentro de la organización a nivel micro con la persona es decir enseñamos a los líderes que trabajen a ese nivel tras ello creamos lo que es la cultura organizativa de calidad ética donde realmente los intereses micro de las personas se valoren a la hora de crear la cultura de la organización y después eso traerá evidentemente buena reputación y fama para que el entorno reconozca realmente cómo esa organización a través de su líder es confiable a la sociedad ¿cuáles son los niveles? trabajando fundamentalmente de fundamentos éticos y antropológicos en la dirección de organizaciones a nivel institucional a nivel organizativo y a nivel personal tienen en común la confianza y desde ahí nosotros pretendemos tangibilizar lo que es la enseñanza que Platón empezó a plantear en la carta séptima y que luego difundió en las leyes y pensamos que de alguna forma es el momento de poder hacer esto creemos que la sociedad está preparada para poder recibir esto y creemos que la sociedad empuja a los líderes a que realmente sean reconocidos desde el punto de vista muchas gracias bueno yo a Aristóteles le haría una pregunta él dice ¿qué enfermedad arrastra la vida y la historia en la sociedad para que siempre exista el dolor la miseria y yo le preguntaría ¿por qué el bien y el mal existen? o sea hay que ir a la existencia del mal y a la tentación que es la avaricia la codicia que el mal nos soporta por lo tanto el mal y el bien vive y esa es la gran pregunta ¿por qué? porque es el equilibrio exactamente es el equilibrio y usted va a estar de acuerdo pero claro ¿cómo vivir en esta disociación? entonces en el cristianismo el mal existe por una separación de Dios la caída en el budismo el karma malas acciones producen malas acciones mal destino y ahora me ha parecido interesantísimo lo que has dicho porque voy ahí es una solución práctica que también nos das ¿cómo podríamos tener una nueva conciencia? o sea vivir en esta dualidad pero con una nueva conciencia que establezca prioridades si sabemos que la vida es corta ¿para qué vamos a ser abarros codiciosos? ¿para qué yo no me voy a llevar mi dinero? y en esa prioridad en ese altruismo y en esa nueva conciencia quizás pudiéramos hacer que el bien no estuviera comido siempre y cayéramos siempre lo mismo porque siempre todo es igual lo mismo si estudias yo no soy historiadora yo estudiado filosofía pero si estudias la historia por ejemplo en Inglaterra la revolución industrial tan maravillosa que nos parece fue construida a base de que niños mujeres y todos vivieran al lado de las fábricas textiles trabajaran 16 horas y los niños con sus manitas las metían entre las máquinas para sacar el algodón de esa revolución industrial hemos tenido la revolución tecnológica que ha salvado muchísimas vidas humanas como vacunas medicinas informática pero ahí estuvo el mal al comienzo con el sufrimiento de todas aquellas personas entonces yo lo que pienso es mi gran inquietud ¿por qué todo lo bueno y lo malo viven? ¿por qué Fleming descubrió los antibióticos entre otras cosas para salvar mitas humanas en la segunda guerra mundial? en una guerra soldados que si no morirían de las heridas pero que estaban luchando contra otros que les habían invadido entonces yo siempre trato de entender que pasa y siempre llevo a la conclusión de que ¿por qué razón existe el mal? y ahí claro la gran explicación del cristianismo porque nos separamos de Dios y Dios era el bien y entonces caímos en esto que es pero bueno eso es una fe yo creo que se está hablando mucho de una nueva conciencia yo creo que eso es un poquito a lo que podríamos llegar o sea una conciencia de que esto es así de que el bien y el mal existen y de cómo podríamos hacer para que no cayéramos en por ejemplo en una empresa que no cayéramos en el mal para que la empresa fortificara que es a lo que tú vas o por qué la revolución industrial tuvo que hacerse a base de tanto sufrimiento pues ahora tenemos la oportunidad de que exista una nueva revolución que no sea a base del sufrimiento humano siendo conscientes de que aquí estamos para una prueba no para tratar a los demás y quedarnos con lo otro bueno yo creo que la base fundamental entre alguien sobre el bien y el mal le hablo ahora cuando le hablé de la base fundamental yo creo que el hombre por ser humano tiene un gran efecto que es el poder es decir siempre se ha sentido poderoso y ha dominado y ha dominado desde que estaba en la época de las cavernas en otras civilizaciones y en el nivel industrial evidentemente ha dominado porque lo que quiere es ganar dinero claro al final si no ha tenido en cuenta al resto de personas que trabajan para que él gane dinero lógicamente se desequilibra mucho el sistema más allá de que luego ya se crean otros poderes que hacen que el sistema funcione de otra forma entonces yo creo que es un tema de poder en realidad porque el dinero al final es una moneda de cambio entonces aquí está lo que has dicho lo que han dicho todos mis los que están aquí que en realidad hay una insatisfacción y esa satisfacción nos lleva al abuso de poder entonces la enfermedad de la que habla Aristóteles que son de egoísmo al uso de poder avaricia codicia insatisfacción han estado en la historia humana desde el comienzo decimos que era todo está mal pues antes que si estudiamos lo que fue en el siglo XVI o en Inglaterra cuando los católicos les colgaban desde los pies y les colgaban los cojones pues entonces vamos a ver ahora un católico se le puede para no se llena de esas bestialidades o sea realmente hemos avanzado pero siempre es igual y lo mismo siempre otra vez se vuelve a caer y que enfermedad egoísmo abuso de poder avaricia codicia insatisfacción por lo tanto no hemos estado todavía exacto cualitativo la historia de la humanidad ha avanzado cualitativo mejor 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 ahora tenemos aparatos que pueden ir a Venus o a Marte no se que pero cualitativamente estamos en la misma la misma situación porque se busca siempre fuera hay que buscar dentro es decir la solución la tenemos nosotros en realidad y parte del equilibrio personal claro si hablamos del inequilibrio a nivel físico fisiológico biológico espiritual claro al final si el ser humano no está completo y tiene un desequilibrio lógicamente caerá no en el mal en la ausencia del bien porque al final tiene que convivir mal con el bien porque al final dices si usted tuviera la capacidad de cuando una cosa se va a hacer mal hacer o interferir lo haría bueno entonces estamos en eso una nueva conciencia claro al final las cosas tienen que venir y estar atentos a eso de esto se habla muchísimo de la nueva conciencia que es lo que tú has dicho que en el fondo es un tema interior de equilibrio claro pues muchas gracias don José si hay alguna otra pregunta sí una pregunta muy breve es respecto a yo pienso que siempre ha coexistido la competitividad y la cooperación pueden existir las dos a la vez quizás yo creo que en nuestra época quizás si hiciéramos más hincapié en la cooperación porque la balanza en mi opinión siempre es compensada con mucha competitividad sino más cooperación entonces yo creo que siempre ha sido a lo largo de la historia la competitividad y la cooperación simultáneamente para que hayamos podido convivir y haber llegado donde estamos y luego otra cosa que quería comentar es sobre vamos a ver el tema de la codicia el tema de la codicia el ser humano pues mira cómo estamos ahora mismo con la crisis yo pienso que en toda esta crisis nos ha ayudado sobre todo en la codicia la codicia esa ambición esa ambición desmedida entonces vamos a ver una vez que el hombre se pone de pie ya no no somos animales pero una vez que ya muy bien el tracer el egoísmo todo eso está muy bien pero una vez que el hombre está de pie tiene su corteza cerebral su corteza prefrontal y uno ya no está dominado por su sistema límbico sino que uno ya puede tomar sus decisiones conscientes pues eso no deja de ser placer y quiero decir que el futuro desde luego pienso yo que en mi opinión tendríamos que tener muchísima más actividad en la corteza cerebral y muchísimo menos poder del sistema límbico porque todo esto de las emociones la codicia todo eso es una cosa muy primitiva y muy animal nada más gracias quería apuntar aquí ya no hablo más efectivamente el equilibrio interior es lo que tú dices puede aliberarnos pero cuando hablamos de la codicia actual de que el problema es la codicia actual pero vamos a ver no fue codicioso el imperio español mucho más cuando invadimos Latinoamérica para imponer muchísimas cosas y traerlo sin dinero no fue codicioso el imperio inglés no fue codicioso el imperio romano la codicia viene ahora en relación a todo lo que ha existido antes somos menos codiciosos yo veo que hay más conciencia ahora estoy más optimista porque es que todo esto ha sido una gran codicia bueno al lado de lo que fue el ser humano cuando invadía sin vaso ni de este país para quedarse con todo estos no somos tan malos ni tan codiciosos lo que pasa en cualquier caso no hemos cambiado nada han cambiado los medios han cambiado algunas circunstancias y han cambiado evidentemente avances que han supuesto una mejora entre comillas de vida del ser humano pero las personas yo creo que ahora mismo tenemos mucha más capacidad y experiencia sobre todo de cosas que han pasado para poder tomar decisiones y la filosofía puede ayudar para ello pues muchas gracias otra vez don José vamos ahora a hacer un descansito de cinco minutos y os logramos que sean muy puntuales a la vuelta del descanso para que podamos empezar la siguiente ponencia a tiempo gracias 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 a la vuelta del descanso Gracias.